El amor más puro que pueda existir, lógicamente solo una mujer puede darlo, es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela y yo creo que ustedes podrán dedicársela a cada uno a sus madres y los que no la tienen pues, lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Fue la primera voz que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos, me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender, he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de Madre. Amor de Madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de Madre. Amor de Madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crece el amor. Y si hago algo mal nunca falta un regaño, para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender, que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de Madre. Amor de Madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de Madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amor de Madre, que no escuchas esa voz tierna que te dice, abrígate bien que hace frío. ¿Comiste? ¿Comiste? Tienes que alimentarte porque estás muy flaco. O como dice mi mamá, vas a salir, vístete bonito. Que mi canto es para ti. Bendición, mamá. Bendición, mamá. Gracias por ver el video